Tu cama fue como un abismo Que arroje toda la luz que a mi mismo me robaba Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si eres la compañía que me invento el filo en que me sangro El ángel que me eleva cuando necesito ser arrojado desde alto Para sentirme vivo Mis ojos estén cruzados Viviendo en mi vida Viviendo en mi vida Mis ojos estén cruzados 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 Imp Hermanos C MJ Lec grams Influ�� Gracias.